Es curioso. Utilicemos la metáfora que siempre se utiliza de que el mundo es un teatro y que estamos formando parte de esos actores. A ver quién le dice a todas estas personas que no se han dado cuenta, muchas veces inclusive nosotros, cuando estamos por ejemplo en esa búsqueda del amor, teniendo sexo o lo que nos produzca placer. En realidad esto es una tragedia. Porque nosotros somos actores y audiencias y los que tienen más posibilidad de ser protagonistas son los heridos y los caprichosos. Si tú te fijas, si yo actuase contra la ley, solo estaría haciendo aquello que la ley prohíbe. Pero sin embargo, la ley llega porque abunda la culpa. Pero si ahora rompemos la ley porque estamos en este mundo que es un teatro, comprendemos que abunda la culpa. Porque abunda la conciencia. Por eso necesitamos que se baje el telón y morirnos. Porque no tenemos suficiente vida para tanta culpa ni para tanta conciencia. Y a ver quién carajo le dice a estas personas que somos actores. Y estoy seguro que si tú le dices que posiblemente los protagonistas sean los heridos y los caprichosos, más de uno se auto dañaría. Y más de uno sería más caprichoso de lo que ya de por sí es. Me recuerda a la espiritualidad, a la cotidianidad. A mí es el momento que suben diariamente los que resurgen a lo largo de la vida. Una vez te encuentras Dios, es el fin de la espiritualidad. Una vez que te enamoras, es el fin del amor. No, 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 no. El fin es el objetivo. No, 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 no. Pero la tendencia a suicidar del ser humano. No, no, no. Él sabe que es el fin. Y aun así, intenta lograrlo. No se conforman con la búsqueda. La búsqueda es lo que nos mantiene vivos. Me parece realmente absurdo que el humano, en pleno 2021, quiera seguir suicidándose, logrando su objetivo. La búsqueda es un autor del personal Chau. Es un nó. ¡Suscríbete!